¡Hola chiquis! Bienvenidas a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy os traigo por fin el preguntas y respuestas No os imagináis la cantidad de preguntas que me habéis hecho de verdad chicas O sea, me ha costado organizarme la vida entera, eh La vida entera En primer lugar quiero daros las gracias a todas, todas, todas vosotras Por haberme hecho preguntas porque de verdad No sabía yo que iba a tener tantísimas Muchísimas gracias de verdad Y también muchísimas gracias a todas las personitas que os estáis uniendo Que ya somos 3200 creo o algo así Bueno, estoy flippin' flippin' de la vida Así que nada, me voy a hacer este maquillaje que veis por aquí Que como veis es potentorro Como me lleváis pidiendo últimamente bastante Y mientras pues voy a ir respondiendo todas las preguntitas, ¿vale? Así que nada, no me voy a robar más Simplemente deciros que todas aquellas personitas que habéis llegado nuevas al canal Espero que os quedéis si os ha gustado el contenido Y que me podéis seguir por Instagram Que por hoy estoy siempre súper activa, os enseño productos Por stories estoy siempre súper activa con vosotras Así que ahora sí que sí, vamos a empezar Vale chicas, pues yo ya estoy preparada para empezar a maquillarme Y a contestar vuestras preguntitas Que la verdad es que hay un montón Y las he dividido como en tres apartados, ¿vale? Me las he puesto en carpetas aquí en el móvil Porque si no, de verdad, era un lío Y la he dividido en En primer lugar, un poco lo que viene siendo Que son las preguntas que más me habéis hecho En plan estudios y maquillaje y tal Luego otra que es un poco más salseo, por decirlo así Que son más cosas sobre mí Y otro apartado en el que me hacéis preguntas de ¿Qué producto me recomiendas para tal? O iluminador, tal... Cosas de esas Más bien maquillaje de producto Así que voy a empezar por lo de estudios, trabajo y todo eso, ¿vale? Bueno, voy a empezar aplicándome el Blur Stick, ¿vale? Para minimizar el tamaño de los poros Que es súper necesario para mí Y la primera pregunta viene de Susana Núñez Rubio Que dice Hola Tokaya, me gustaría saber si eres maquilladora profesional Un beso Un beso, Susana Bueno, esta pregunta me la habéis hecho un mogollón de vosotras Y en general, que si tengo algún curso de maquillaje Que si estudio algo de maquillaje, etc, etc Y la verdad es que no, chicas No he estudiado nada relacionado con el maquillaje Ni nada de eso O sea, todo lo que sea de maquillaje Lo he aprendido de forma autodidacta Viendo vídeos de Youtube Viendo vídeos de otros maquilladores Antes sobre todo veía más vídeos de maquilladores Ahora ya no tanto, la verdad Veo más maquillajes de otras chicas y tal Y así es como realmente yo he aprendido No he estudiado ningún curso de maquillaje Ni... sinceramente están mis planes No por nada, sino que es algo a lo que yo realmente no me quiero dedicar No quiero maquillar a nadie No... Yo tengo el canal realmente porque me gusta el maquillaje Pero no porque yo sepa maquillar Ni sea profesional, ni muchísimo menos Y esto es algo que os he dicho muchas veces Que yo no soy profesional Que lo que os digo es bajo mi punto de vista Bajo lo que a mí me funciona bien Ya sabéis Otra pregunta que me habéis hecho muchísimo Viene desde Jessica Galván Ledesma Y me dice ¿A qué edad te empezó a gustar todo lo relacionado con el maquillaje? Un besín guapi Desde Tenerife Un beso guapa Eh... ¿Que cuándo me empezó a gustar el maquillaje? Pues sinceramente chicas Eh... Bueno mi madre me lo ha dicho Desde pequeñita le cogí el maquillaje a mi madre Mmm... Me maquillaba Me hacía incluso fotos de los maquillajes que me hacía Bueno... Un show Así que sinceramente pues Desde siempre me ha gustado el maquillaje Es algo que siempre me ha gustado Me ha llamado la atención Y aquí me tenéis Me voy a poner un poquito de aceite en los labios Porque los tengo mega secos Este es de la marca Manacadar Este de aquí Bueno Pintabalos me pregunta Que si trabajo en algo más aparte de Youtube Y redes sociales Por cierto Un besazo a Julia ¿Vale? Del canal Pintabalos Que la tenéis que seguir Porque sube vídeos también de maquillaje Que probablemente os vaya a encantar Eh... No, no trabajo en nada Que no sea parte de Youtube Básicamente porque no encuentro trabajo Hace nada En junio acabé el curso El grado superior de laboratorio clínico y biomédico Y todavía no he encontrado trabajo De hecho estoy usando currículums y todo eso Para ver si me sale algo Pero de momento Sigo en casita Como base de maquillaje Voy a aplicar la Profinix de Technique ¿Vale? Y Yamila Lirio me pregunta ¿Te inspiraste en algún otro Youtuber para abrir tu canal? ¿O qué te llevo a hacerlo? Un beso Yamila Eh... No, realmente no me inspiré en ningún otro Youtuber Porque a ver Todo empezó porque yo veía muchísimo Youtube Y lo que más veía era Pues eso Vídeos de maquillaje Vídeos de moda Outfits Bueno, todo eso en general Y yo las veía Bueno, todo esto empezó cuando yo tenía 16 años O sea, hace ya ¿Cuántos años hace? 5, ¿no? Por ahí Unos 5 años Y... Nada, yo veía a las chicas hacer vídeos Y yo decía Jolín, a mí me gusta Digo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y la verdad es que yo no me atrevía Porque sinceramente Yo decía Mira, como me veía la gente de mi pueblo Qué vergüenza O sea, me muero Si me ve la gente de mi pueblo hacer esto Digo, pues mira Lo que voy a hacer es que No lo voy a... A publicar En lo que viene siendo la gente de mi entorno La gente de... En plan amigas, tal No lo voy a decir Solo lo sabía Pablo Mi pareja Que bueno, yo con él desde los 15 años Entonces... Eh... Bueno Él lleva todo el recorrido de Youtube conmigo Y gracias a él Me abrió el canal Porque yo le decía Jolín Me quiero abrir un canal de Youtube Y un blog Porque por entonces también tenía blog Me quiero abrir un blog, tal Pero no me atrevía a dar el paso Me queda súper rosada esta base, mancho Qué rabia Porque es que me encanta Es jugosita Queda súper natural Pero es que... Fatal El caso Que al final Pablo me convenció Para crearme el canal Y gracias a él Estoy aquí Sinceramente Porque si por mí hubiese sido Yo creo que no... No me hubiese hecho el canal Por vergüenza y tal Y lo que hice fue Yo me creé un Instagram Aparte del mío personal Donde yo tenía los contactos De gente conocida Y no le dije a nadie De mi existencia De hecho incluso bloqueé A ciertas personas Y luego con el tiempo ya Pues al cabo de... No sé Dos o tres años Eh... Ya dije Mira Fuera Desbloqueé a la gente Que tuve que desbloquear Y... Al final me fue descubriendo la gente Vi que me seguía gente conocida Y digo Ay madre Digo Ay madre Que me ha seguido tal Yo bueno Súper avergonzada Y ya llegó un punto Que me cambié de instituto Y... Fui a hacer el grado superior De laboratorio Y ya sí que Le empecé a dar mi Instagram El que es Susana Saló Empecé a dar ese Instagram Y ya como que se me quitó la vergüenza La verdad que pasé mucha vergüenza Porque todo el mundo te pregunta Tal ¿Eres youtuber? Es tal Y yo Pereza total Máxima Y no me gusta De nada que me pregunten Por eso Así que Pasé un poco de vergüenza Pero luego ya se pasa El caso Que es que no me centro yo En la pregunta No me centré En ningún youtuber Para... Para abrir el canal Y lo hice pues así De la nada Porque me gustaba Lo que veía Las otras chicas Y dije Pues yo también Voy a utilizar La paleta Bronze Brilliance ¿Vale? Tanto el bronceador Como el colorete Melocotón ¿Vale? Y de iluminador Voy a utilizar otro logo A ver Jolly Belleza Me pregunta Que cuánto tiempo Tardaron las marcas En mandarme Productos o colaboraciones Y tal Pues sinceramente Chicas No lo sé O sea No es algo que Jolly He puesto mucha cantidad No es algo que yo Lleve en cuenta Ni a tal suscriptores Me mandaron tal No Creo que Fue como al año O así De empezar Porque Va en función un poco De los seguidores Que tengas en Instagram En Youtube Dependiendo de cómo Vayan las colaboraciones Y sí O sea Obviamente Solo te mandan Productos No te pagan Con el tiempo Si que he tenido Alguna colaboración Ya Pagada Pero Vamos Al principio Solo te mandan El producto Y poco más Y si Tarde como un año O así Más o menos No he aplicado corrector Por cierto Porque como Me voy a hacer Un maquillaje Bastante cargadito Me va a caer Probablemente Pigmento en la ojera Y si no Se me va a enguarinar Todo Prefiero que caiga Limpiar con la toallita Lo voy a encima Poner al corrector Y bueno También sé De aplicaciones Y de páginas Que te conectan Con marcas ¿Vale? Tipo Octoli Tipo Givensy Y con esas Si que de vez en cuando También pido alguna cosita Y tal Pero vaya No muchas Sinceramente Y bueno La Mega Matidos Me pregunta ¿Por un casual Has pensado alguna vez Dejar el canal? Bueno Me pareció una pregunta Súper súper interesante Y la verdad es que no Nunca me he planteado Decir Dejo el canal Paso de todo La verdad es que no Si que me ha acabado Algún tiempo Que No he estado subiendo Vídeos Pero vamos Hace años En plan Tres meses Cuatro meses Que no subía vídeos Pero vamos Siempre lo he retomado Y de hecho Ahora estoy Más a tope Que nunca Vamos Jamás he estado Tan activa en Youtube Y de hecho Estoy viendo los resultados Y nunca me he planteado Dejar el canal Como prebase de sombra Voy a utilizar Esta de aquí De Essence Que es la Eyeshadow Base De la línea I Love Color Intensify Y vale Ahora ya vamos a pasar Al apartado de Salseo Por decirlo así Aquí hay preguntas Muy variadas La verdad sí que No sé yo Que me voy a encontrar O si lo sé Porque las he organizado yo Pero vaya Que son como muy variadas Y muy random La primera Te llevas bien Con otras Youtubers Me encanta tu canal Guapa Muchas gracias Te llevas bien Con otras Youtubers Sí La verdad es que sí Que tengo Alguna relación Con algunas A ver Nada De super amiga Super friend La verdad Porque tampoco Soy una persona Muy sociable Y no sé Como que voy muy A mi rollo Pero sí que me llevo bien Con otras chicas De hecho en algún momento Sí que he hecho Alguna colaboración Y está guay La verdad Pero vamos Son conocidas Nada de super amigues Ni nada de eso Siguiente pregunta EstherMH87 Me dice ¿Dónde vives? La verdad que me ha parecido Una pregunta un poco acosadora Pero vaya Os entiendo En plan De dónde soy O así Yo soy de Toledo De una ciudad de España Y pues eso Aquí me tenéis En Toledo Me podéis encontrar Otra pregunta De Patricia Pavón Vázquez Me dice ¿Tu madre te pide Consejo de maquillaje Y te coge cosas? Pues sí La verdad es que sí Que de vez en cuando Me dice Oye Susana ¿Esto para qué sirve? ¿Y cómo me puedo hacer tal? Y yo Venga que mamá Que yo te lo aplico ¿Te coge cosas? Pues sí Claro obviamente O sea Yo tengo mogollón De maquillaje Y de todo Incluso yo muchas veces Le digo Mira te maquillo Te dejo tal base Te dejo tal Porque ella pues tiene Lo reducido Porque no le gusta mucho El maquillaje Y cada vez que se tiene Que maquillaje Le digo Te maquillo yo Te dejo cosas O lo que quieras Así que sí La verdad es que Me pide consejo Y me coge cosas Bueno a ver Me voy a hacer un maquillaje De ojos potentillo Con una paleta Que de verdad No veo el momento De utilizar Pero tengo muchas ganas De hacerlo Y es la Total Eclipse De W7 Que es una paleta Que a mí me gustó mucho Sé que hay gente Que no le gusta Pero a mí me encantó Y tengo muchas ganas De utilizar Yo que sé Estos azulitos O algo A ver La siguiente pregunta Es muy larga Así que la voy a leer primero Elena Ruiz me pregunta ¿Crees en los retoques estéticos? Personalmente Echo de menos gente real Que se quiere tal Cual y natural El mundo beauty Se ha salido de madre Muchos youtubers Se operan Y lo comentan en sus vídeos Como si nadie se busca A la perfección A costa de lo que sea Creo que el maquillaje Debe permitir jugar Sin dejar de ser tú ¿Qué opinas? ¿No crees que nos estamos Volviendo locos Con la estética Si tanta gente se opera Y tanta gente lo defiende? No tenemos un problema De base A ver En cuanto a los retoques estéticos A mí personalmente Me da un poco igual O sea Cada uno que haga Lo que quiera Mientras que se sienta A gusto con el mismo Sí que es verdad Que hay gente Que se le va un poco la olla O sea Eso hay que reconocerlo Y vemos auténticas Vamos Auténticas Barbaridades Que cambian la cara Completamente Que no son ni ellos Yo que sé A mí personalmente No es algo que me guste Pero yo lo respeto ¿Sabes? Yo respeto perfectamente Si hay alguien Que no se siente a gusto Con una parte De su cuerpo Y eso no le permite Hacer una vida Con normalidad Me parece muy bien La gente Que quiera cambiar eso Lo que no me parece bien Es quizá La gente Que ya se pasa Exageradamente Eso sí que me parece excesivo Pero igualmente Lo respeto Y cada uno Que haga lo que quiera Con su dinero Y con su cuerpo Es algo que no se puede Controlar realmente O sea Si una persona Quiere hacer tal Pues que haga tal ¿Sabes? Vale a ver Siguiente pregunta Patricia Pagón Batten Me pregunta ¿Te maquillas solo para grabar O aprovechas cuando vas a salir? Pues no Patricia Desgraciadamente Siempre me maquillo Para grabar O sea Normalmente Por ejemplo Ahora Me estoy maquillando tal y cual Y en media hora Me voy a desmaquillar otra vez Así que Solo me maquillo Cuando voy a grabar Así que es verdad que Que cuando salgo También me maquillo Obviamente Pero Si te refieres a los vídeos Siempre 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 Grabo apuestas O sea De hecho Hoy me he despertado A las 9 de la mañana Para grabar Y estar aquí a tope My Makeup Me pregunta ¿Nos haces un vídeo Enseñando tu colección de maquillaje Y como la tienes guardada? Y bueno chicas A ver Ya tenéis un vídeo De mi colección de maquillaje Aquí en el canal ¿Qué pasa? Que la verdad es que ha crecido Muchísimo la colección Desde ese vídeo Y os debería hacer otro Actualizado Pero ¿Qué pasa? Es que no os imagináis Lo mal organizado Que lo tengo Porque no tengo espacio Entonces ¿Qué pasa? El maquillaje se me acumula Y lo tengo todo amontonado Pero amontonado No es exagero Lo tengo mega amontonado Y queda horrible Y entonces estoy esperando A comprarme alguna cajonera Tipo la Alex de Ikea O algo así Para tenerlo todo Mejor organizado Y que no esté todo Fatal Entonces Me voy a esperar A haceros Ese vídeo Chicas Pero vamos De todas maneras Que si lo queréis ver Tenéis ya mi colección De maquillaje Aquí en el canal Que aunque falten productos Obviamente Tenéis más o menos Como lo tengo ahora mismo Organizado Más o menos Vale a ver Elena Ruiz me pregunta ¿Eres de las que vive el día O tiendes a anticiparte Al futuro? Pues Elena Desgraciadamente Me anticipo mucho Al futuro En algunas ocasiones Es positivo Pero en otras No tanto Porque me como mucho La cabeza Pensando en el Que va a pasar Que va a ser de tal Que tal Entonces me rayo muchísimo Muchas veces Me gustaría no pensarlo Y decir Que sea lo que yo quiera Pero es que Mi cabeza se va al futuro Siempre No lo puedo evitar Así que sí Me anticipo al futuro Vale a ver Siguiente pregunta Incscat Inc Me pregunta ¿Qué planes de vida Tienes para este final De 2020? ¿Alguna locura Que pienses ahora En retrospectiva Que hayas hecho? A ver ¿Planes de vida Para este final De 2020? Pues no tengo ni idea La verdad Que no tengo ni idea Porque ahora Con esta situación Del COVID No puedo planear viajes No puedo tener planes Porque esto Es todo Una incertidumbre Pero bueno El día 5 de octubre Es mi aniversario Con Pablo Hacemos 6 años Y sí que nos gustaría Hacer algo especial Obviamente Pero claro Con este tema Pues no sabemos mucho Qué hacer A dónde ir Entonces no tengo Ni idea Y locura La verdad Es que no O sea Creo que Soy una persona Muy normal Muy sencilla Con una vida Muy tranquila Y creo que no he hecho Ninguna locura Que ahora piense Que ahora se me venga A la cabeza Voy a aplicar el corrector Y voy a aplicar El Soft Cream Concealer De Belle Vale Ya sabéis que este corrector Me encanta Llevo mucho tiempo Sin utilizarlo La verdad Siguiente pregunta P.Way Martínez Me dice Escuché en otro vídeo Que he visitado El extranjero ¿Qué lugares conoces Y qué otros quisieras conocer? Vale A ver Lugares que conozco He viajado A Milán He viajado también A Múnich A Praga A Viena A Budapest A Bruselas Luego cuando fui A Bélgica También Estuve En Brujas y en Gante O sea que Conozco varios sitios Y es que Me encanta viajar Eso es algo que No sé si lo he dicho Alguna vez por aquí Por el canal Pero es que Me encanta He aplicado Un montón de cantidad ¿Y qué otros sitios Quisieras conocer? Todos O sea Te lo digo de verdad O sea No hay sitio Yo creo en el mundo Que no quisiera yo conocer Me encantaría ir a un montón De sitios Pero Si te tengo que decir uno Es que no sabría empezar Noruega Por ejemplo Me apetece muchísimo 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 Conocerlo Turquía Tailandia Un montón de sitios Nueva York Es que no acabaría El vídeo Duraría horas Después también Carmen Prado Me pregunta Si pudieras ir de vacaciones A algún sitio ¿A dónde te gustaría ir? ¿Con quién? Obviamente ¿Con quién? Pablo O sea Sin duda Mi chico Siempre conmigo Y en algún sitio De vacaciones Yo que sé A las Bahamas O algo de eso ¿No? Algo así muy paradisíaco Aunque sinceramente Ahora chicas Estoy como Mood Otoño No me apetece Ahora mucho Destinos tropicales Ni de verano Y no sé Podría algo de eso O la Bahamas O algo de eso Vale Elenius me pregunta ¿Tu youtuber favorita de maquillaje? Esto va a sonar muy típico Yo sé que va a sonar muy típico Pero es ratolina O sea Yo con ratolina Me siento súper identificada Tanto en gustos Como A ver No en forma de ser Porque en forma de ser no Pero Sí en general En gustos Uy timbre Paquetito de modelones Dentro de muy poquito Ya sabéis que vídeo Va a ver Próximamente Haciéndome las uñitas Bueno a ver No sé por dónde iba Lo de ratolina Que sí Que ya es mi youtuber favorita Porque ya os lo he dicho En gusto Más o menos Somos iguales Me encanta Su forma de editar los vídeos De en general Creo el contenido Así que Sí Es mi youtuber favorita de maquillaje Vale La carpetita de salseo Ya la habríamos finiquitado Así que Vamos a pasar ya A la de maquillaje A ver Elena Ruiz me pregunta Iluminador potente O natural Si tengo que elegir Elijo potente Sin duda Maquillajes llamativos O naturales A ver Soy más de maquillajes naturales Con iluminador potente Pero sí Más naturales Por ejemplo Este maquillaje que yo llevo hoy No me lo haría todos los días Me lo haría para algo Muy pero que muy especial ¿Vale? Me voy a hacer el eyeliner Así que Concentración Modo on También Elena Ruiz me pregunta Susana ¿Qué base o BB Cream Usas con mascarilla? Hasta ahora solo la CC Cream De Belle Es la única que no me transfiere ¿Alguna recomendación? A ver Yo sinceramente No te recomendaría Ninguna Porque a mí No me gusta ponerme Maquillaje o BB Cream Con mascarilla Me parece que es una Se cree un Microclima Muy extraño Y de hecho A mí me puede llegar A producir granitos Entonces intento evitarlo Pero si te tengo que hacer Alguna recomendación Pues alguna base de maquillaje Que sea mate O sea que no transpiera Como máscara de pestañas Voy a utilizar La Maxi Volume De Deli Plus Y creo que no os lo he dicho antes Pero De Elaner He utilizado Este de Uchugo Que lo enseñé también hace poco Que es el Waterproof Fine Point Eye Pen Como iluminador Que no me he puesto todavía iluminador Voy a utilizar De los Glow Wow De Lovely En el tono gold Cristina García Seis dedos Me pregunta ¿Qué polvo compacto Recomiendas? Os recomiendo Este de aquí Que ya os lo he mencionado Tres millones de veces ¿Dónde está? Aquí Los All Out Matte De Essence Os lo recomiendo Vamos 100% Porque son súper finos Matifican Pero Sin Dejarte la piel acartonada A mí Me encantan La verdad Y de cejas Voy a utilizar El Ultra Fine Micro Brow Pencil de Technique Os podéis creer Que he perdido El Stroke of Janice W7 Ha desaparecido De mi tocador Os lo juro Y encima era un lápiz de cejas Que a mí me flipa O sea Me encanta Pero es que ha desaparecido Yo ya no sé dónde buscar Por eso no lo encuentro Me parece impresionante Por último Annabelle MN Me pregunta ¿Polvos bronceadores favoritos? Pues a ver Tengo dos La verdad Tengo Los Color Icon Bronzer De Wet n Wild Que me flipan Son satinados Preciosos O De la línea Bronzer Reloaded De Revolution Eso también me encanta Porque también son satinados Y tienen un tono Cálido Precioso Así que estos dos serían Mis favoritísimos No puedo elegir Bueno De labial me voy a poner Este aquí de Bel De los Velvet Matte Lipstick En el tono 01 Naked Nude Que me parece Vamos Es de mis labiales favoritos Esperaros que me llegan Dos últimas preguntas Que acabo de recibir Y ya las contesto Y ya está Loria Dame me pregunta ¿Qué es lo que más valoras De las personas? A ver Yo creo que lo que más valoro De las personas Es que no sean falsas Que no te pongan una cara Y luego Sean otra O te estén criticando Por la espalda Y en general Que sean buenas personas Supongo Así que Yo creo que sería Eso lo que más valoro De las personas Mari Carmen Ruth 81 Me dice ¿Tú te haces las uñas O vas a un centro De belleza? Eres un sol Gracias Mari Carmen Eh... Sí, me hago yo las uñas De hecho Antes os he enseñado La cajita de modelones Me suelo hacer las uñas De gel O de poligel Últimamente me las estoy Haciendo de poligel Me estoy volviendo adicta A las uñas de poligel Porque lo que hace Es que se alargan ¿Vale? Son como opostitas Pero vamos Que me han durado La última vez 17 días Una barbarita Así que sí Me las hago yo solita Y nada chicas Ya estaría Ya habríamos acabado Todas las preguntitas Y el maquillaje Espero que os haya gustado Mirad que me ha flipado He hecho algo muy diferente Que me lo llevéis tiempo pidiendo Que haga maquillajes Un poco más potentorros Más diferentes Así que aquí lo tenéis Chicas Así que nada chicas Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que le deis like Si ha sido así Por fin Para que Youtube Se lo enseñe a muchísima más gente Si sois nuevas Por aquí por el canal Estoy encantada De que estéis por aquí Y espero que os suscribáis Y también deciros Que os podéis pasar Por mi Instagram Que por allí estoy siempre Súper activa con vosotras Enseñando productos Reseñas de cosas Stories Todo ¿Vale? Me tenéis que seguir por allí Así que así que sí Nos vemos en el próximo vídeo Chau Chau